Pero quiero que vean lo que pasó inmediatamente después del corte. Adelante señor director por favor. Miren, miren, Andy sale corriendo. Cree que en el público no le va a pasar nada, pero no conoce la unión de combate. Mira, porque la gente lo agarra. Él pensó, acá el público me va a defender. Pero el público lo sostuvo, lo retuvo y la pantera Israel Zumba lo destruyeron. Además teníamos la bendición de Chuchi. Exacto, la tía Chuchi. La tía Chuchi. Pero no me parece justo lo que han hecho señor. Así que el señor tiene que tener su oportunidad también señor Andy B. Usted que es tan talentoso en muchas cosas. Te voy a dar una oportunidad viendo esa misma. Pero mira, a Israel parece choro. Parece choro, mira. Israel ya ha pasado todo supuestamente. Tranquilidad para Andy. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, mira, y sigue corriendo. No pasó nada. Parece choro.